¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs Zombies Héroes Y pues el día de hoy Vamos a seguir con estas personas Que ganaron el torneo, así que vamos a promocionar Sumazo Si me encuentran un poco raro es porque Estoy recuperándome de una gripe Así que si me escuchan raro es por esa razón Ok, y vamos a seguir ¿No? La segunda persona Que ganó el torneo tiene el nombre de Borb97 Quedamos 3-1, si quieren el encuentro Va a estar en la descripción Ahí pueden verlo Y el nombre va a aparecer de él por algún lado Derecha-izquierda, por ahí va a aparecer su nombre Si es que quieren enviarle una Soli Para jugar contra él El más estratégico se llama Accidente Científico Él mismo dio el nombre Así que yo no apuesto a ningún nombre Y consiste en que Va a jugar prácticamente con muchos científicos Hacerse viral Fundamental para que se hagan más suertes Ataques extra para destruir esas setas Y plantas débiles Muy bueno es este truco Cantor rodando Y pues prácticamente es eso Tiene dos entornos Va a destruir alguna planta poderosa Ciencia aeronáutica Y pienso que es un mazo fácil de conseguir A excepción de hacerse viral Que necesitas ganar las 4 de vento ¿No? Por ahí creo que es fácil ¿No? Y listo Espero les guste mucho este mazo estratégico Voy a jugar unas 3 partidas Para que vean más o menos Cómo se utiliza el mazo estratégico Y nada Vamos ahora sí A las partidas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Perfecto! Gracias por ver el video. Gracias.